Días, chicos. 46 personas conectadas. Ah, qué súper bien. Permite el micrófono. Muy bien. Y permite la cámara para los asistentes. Listos. Entonces, hoy hacemos las exposiciones, ¿verdad? De su trabajo de el reto energético, ¿de acuerdo? Les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean la rúbrica de evaluación, con la cual les voy a ir calificando mientras cada uno de los grupos lo van exponiendo. A ver, vamos a los cálculos básicos paralelo 1. Paralelo 1, asistencia. Aquí está el pae de viernes. Perfecto. Y esto dice exposiciones. Trabajo reto energético. Muy bien. Ya. Error, carambas. ¿Cómo error? ¿Por qué error? Ah, no se está guardado. Ahí sí está registrando la asistencia. Perfecto. Seguro que ya han leído todos el mensaje. Pondrán la asistencia, por favor, muchachos. Vean. Todo el mes de diciembre voy a estar con esta cantaleta de que pongan la asistencia, pongan la asistencia, pongan la asistencia en el aula virtual. Que esto ya se va a tomar en cuenta para el final de este ciclo académico. ¿Vale? Como habrán visto en el mensaje que les coloqué en el Teams del aula virtual, ¿verdad? Las clases de la próxima semana van a seguir exactamente igual, ¿cierto? O sea, no hay cambios, ¿no? Aquí está el chat, un plan de cálculos básicos. Entonces, pues, ya les digo, tendrán cuidado en colocar estos mensajes aquí porque es chat de toditos, ¿no? Entonces, no nos llenarán de mensajes. Utilizaré este chat para darles los avisos generales, ¿no? De que todos los dos paralelos estén completamente informados, ¿de acuerdo? Y la entrega del trabajo del reto energético está para esta semana, para este... A ver, ¿para dónde está esto? Déjame verlo. Ah, esto está para el virtual. Para el sábado, me parece, ¿no? Sí, para mañana. Para mañana es la fecha de... Mañana a medianoche, ¿no? La fecha entrega y entregan los dos paralelos, grupos 30. Ya. Entonces, les decía, esta es la rúbrica de evaluación con la cual les voy a calificar sus exposiciones, ¿sí? Primero lo que es contenido, luego lo que es el volumen, el límite del tiempo y el seguimiento en el tema. ¿De acuerdo? De cómo va la exposición. Cada una se califica con... Con... Con esta valoración entre excelente, 10 puntos, notable, bueno. Y cada ítem tiene un contenido de 2. Entonces, tú tienes que seguir, por ejemplo, aquí. Te muestra un buen entendimiento del tema. Bueno, pues se multiplica 8 por 2, 16. Y la calificación que se designa aquí sobre 20 para el criterio contenido, por decirte algo. ¿De acuerdo? Y así para todos los otros... Los otros... Me imagino que se ve bien, ¿no? Para todos los otros criterios, ¿no? Es una rúbrica de evaluación muy, muy general. ¿De acuerdo? Habrá otra rúbrica de evaluación cuando se califique el trabajo escrito que me van a colocar el sábado. Y los criterios están aquí, ¿no? Los criterios están descritos aquí. Y... Que muestre el área... Ta, 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 ta. ¿De acuerdo? Vale. Bien. La exposición se realizará de manera aleatoria. Entonces, pasamos a hacer un sorteo. Sorteo virtual. Con los 16 grupos, ¿no? Y de aquí saldrá el orden de exposición. ¿Vale? Vamos a ver. Lista de participantes. Aquí ponemos G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13. G14 y G15. ¿De acuerdo? ¿No? Y aquí... No. Premios. ¿Cuántos premios tenemos? Espere un segundo. 15 premios, ¿no? Veamos quién se gana. G premios. Sortear. Y aquí ya salen dos. Listo. Aquí está el resultado. Para la exposición. Listo. Entonces, primer puesto del grupo 1. Entonces, el representante del grupo 1, pues, me levanta la manito, por favor, para poderle dar las opciones de... de participación. Y ya que poder empezar con las exposiciones que tienen para el día de hoy. Entonces, Milena... No, pero manténme, por favor, Milena, la manita levantada para transformarte en moderadora. Listo. Perfecto. Entonces, ya puedes compartir pantalla. Y, pues, ya podrías empezar con esto, ¿no? ¿Puedo observar? Sí, lo puedo ver muy bien. Sí. Ya. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, ingenieros. Somos del grupo número 1. Les vamos a presentar la solución al reto energético en Oak Ridge. Los integrantes son León Dilan, Samasayán y también Milena. Bueno, nos tocó la ciudad de Oak Ridge para diseñar los sistemas del reto energético. En la diapositiva podemos ver las energías que tuvimos a disposición y la eficiencia de cada uno en la ciudad, donde nos muestra que la energía solar tiene mejor potencial sobre las otras. Pero con el inconveniente de que no genera la suficiente energía para la inversión que se requiere para esta. La energía eólica no se toma en cuenta en algunos diseños por su nivel bajo de potencial en la zona. Y por lo cual las energías geotérmica y biomasas son más rentables. En la siguiente tabla de datos podemos observar los diferentes diseños realizados por mi grupo de trabajo para obtener el mejor diseño y que cumpla con los requerimientos en el cual se usa más la energía geotérmica por su bajo costo y mayor eficiencia comparado con los demás. A continuación, mi compañero les explicará los diseños elegidos. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Como pueden ver en la tabla, los diseños elegidos fueron el número 16 y el número 17. En el número 16 tomamos las energías tanto eólicas como geotérmicas. En la eólica utilizamos una unidad y con las astas de un diámetro de 57, en el cual nos salió un costo de 149.998.432 dólares y un sobrante del presupuesto de 1.568 dólares, con un área usada del 21% de los 2.471 acres a disposición. Y el sistema 17 ocupamos solo lo que es la energía geotérmica, con un 35 de la capacidad del poder de esta, el cual usamos un área del 18% y tuvimos un presupuesto de 143.666.677 dólares y con un sobrante de 6.333.333 dólares. Como podemos ver, el área utilizada cuando solo utilizamos energía geotérmica disminuye en 3%. A continuación, mi compañero profundizará más sobre los diseños. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Finalmente se presenta el modelo elegido, tomando en cuenta que se establecen dos modelos, como anteriormente se pudo observar. Ambos modelos son muy similares, pero por cuestión de ahorros en presupuestos, CO2, costos por toneladas de CO2, se prioriza la simulación número 17. En esta simulación se puede observar que no se da uso de la energía solar, tomando en cuenta que esta aparentemente es la única energía rentable en esta área, con las características climáticas de la zona. Sin embargo, los costos establecidos en el área y eficiencia de la misma hacen que ésta se limite mucho en el presupuesto, incluso tomando en cuenta que esta energía solo es funcional durante 10 horas. Por ello es que se optó por buscar otras alternativas, como es el caso de la energía geotérmica, que evidencia escasez en el territorio estudiado. Sin embargo, se consideró el incremento de potencia hasta un 35%, además de que éste resulta muy eficiente y no depende de ninguna condición meteorológica. Haciendo énfasis en que, en que mientras más óptima sea la eficiencia por defecto, genera un alta ahorro en CO2. Es por ello que este sistema llega a cumplir las expectativas determinadas con un área utilizada del 18%, 10.529 toneladas de CO2 salvadas, un costo por tonelada de CO2 valorado en 14 dólares, y finalmente lo que más interesa, la producción de 15.229 durante dos semanas, superando así la energía solicitada inicialmente. Gracias. Muy bien, gracias chicos. Cuatro minutos con 26 segundos. Listo, aquí nos toca. El grupo 9, por favor. Igual me levanta la manito para... Para... Eso. Ya te doy la capacidad de moderador, Jorge Vinicio. Listo, ya lo tienes. Así que cuando quieras. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Yo lo veo perfecto. Sí. Gracias. Grupo 9, ¿verdad? Así es. Ya. Adelante. Buenos días compañero, ingeniero. Nosotros somos del grupo 9, y le vamos a hablar respecto a la solución al reto energético de la ciudad de Las Vegas. En la actualidad, más del 80% de la energía en el mundo proviene de los combustibles fósiles. El resto proviene de la energía nuclear y fuentes de energía renovables, las cuales se busca implementar tomando en consideración diferentes criterios para la elección de las tecnologías. Por ejemplo, la disponibilidad de fuentes primarias. Como se puede ver en las imágenes que tenemos en pantalla, el simulador nos muestra que Las Vegas tiene particularidades en función de su geografía, ubicación y clima, que lo convierten en un lugar apto para la energía solar y geotérmica. Mientras que para la energía eólica, se observa que la velocidad del viento no es lo suficientemente rápida para considerarlo como parte de nuestra solución energética. Un punto importante a tratar es acerca de la planta solar térmica INAVAMP. Esta planta posee un área de 13 kilómetros cuadrados, contiene tres torres de 139 metros de altura y más de 300.000 espejos controlados por un solo ordenador. Además, tiene la capacidad de producir 392 megawatts, lo que equivale a reducir 400.000 toneladas de dióxido de carbono al año, o lo que es lo mismo, quitar 72.000 vehículos de la circulación. En estas energías potenciables para usar en la ciudad de Las Vegas, hemos encontrado pros y contras. Dentro de los pros, se encuentra el flujo de calor de origen térmico, puesto que puede llegar hasta 30 terawatts. En el caso de que el calor sea de alta temperatura, se lo usa para generar electricidad. Si es calor de baja temperatura, se lo usa como suministro de calor y agua caliente para las poblaciones aledañas. Además, la energía geotérmica es un suministro constante de electricidad. Y a DII, se suelen usar cuencas sedimentarias para la extracción de calor y se usa agua y vapor. En cuanto a la energía solar, la radiación puede llegar a una potencia de 300 terawatts. Y es útil también para obtener calor de bajas temperaturas y a pequeña escala, y funciona como calefacción pasiva. Por otro lado, los contras. Algunas fuentes de energía renovables son intermitentes, como la energía solar e eólica. ¿Qué quiere decir esto? Que las plantas de energía que usan recursos no pueden controlar cuándo deberían operar. ¿Por qué? Debido a que estas operan cuando el recurso está disponible. No todas las latitudes del planeta tienen los mismos recursos naturales. Por tanto, no todos los países pueden tener la misma cantidad y producir la misma cantidad de energía. Además, no están disponibles en todo el territorio, no es posible cambiar su ubicación. Cada zona dispone de mejores recursos naturales de una fuente u otra para la obtención de energía. Y finalmente, no todas las fuentes de energía renovable son 100% amigables con el medio ambiente. Un claro ejemplo es la energía geotérmica, que esta trae sales y minerales tóxicos no deseados a la superficie. Nosotros en el laboratorio virtual realizamos 30 simulaciones, de las cuales presentaremos 3 y una de ellas será la solución al reto. En la primera simulación, usamos energía geotérmica y energía solar. Y es evidente que sobrepasa por bastante el objetivo de la ciudad. Y además no es tan barato, por lo cual en esta siguiente simulación, en cambio también utilizamos energía eólica. Ahí vemos que se reduce el exceso de energía que se produce, pero como ya mencionó mi compañera, en el gráfico ni siquiera se ven las rayas naranjas, por lo cual se evidencia y se comprueba de que no es viable la energía eólica. Y finalmente la solución al reto, logramos de que la energía llegue al objetivo, pero no sobrepase usando energía geotérmica y solar, teniendo 18.764 toneladas de CO2 ahorrado. Conclusiones. A ver, en la figura del lado izquierdo nos representa una gráfica de presupuesto invertido versus de CO2 ahorrado. ¿Qué podemos identificar nosotros? Que gran parte de las observaciones están alrededor de las 15.000 toneladas de CO2 ahorrado. ¿Esto qué quiere decir? Que el reto energético es adecuado debido a que se obtiene una cantidad considerable de dióxido de carbono con una inversión no menos del millón de dólares. En la gráfica del lado derecho, podemos determinar que los puntos obtenidos de la gráfica del presupuesto versus del CO2 se encuentran dispersos entre sí, todo lo contrario a lo que ocurría en la gráfica del lado izquierdo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no cumple con el objetivo del reto energético. Además, no es rentable porque se observa que en un punto se obtiene un ahorro mínimo de CO2 con una inversión superior al millón de dólares. Y en la siguiente gráfica lo que se busca es ahorrar la mayor cantidad de dióxido de carbono posible a un precio más bajo. Tomando en cuenta esto, se encuentra que entre los 80 y 90 dólares se logra el objetivo porque se ahorran de 17.000 a 19.000 toneladas de dióxido de carbono. Y eso es todo, compañeros. Agradecemos muchísimo su atención. Esta sería nuestra solución al reto energético y nuestra bibliografía. Gracias, chicos. Les felicito por los gráficos finales. Seis minutos con 20 de exposición. Ya estamos. Gracias. Aquí. Perfecto. Bien. Inge, disculpe, una pregunta. ¿Y? Sí, lo que pasa es que ahorita en la rúbrica que nos mostró, nos puso que está de concepto de 7 a 8 minutos, la duración de la exposición, o vimos mal. Sí. Esta es la rúbrica, lo que acabo de calificar para los compañeros del Grupo 9, ¿no? Ya. Y entonces, lo máximo que debemos demorarnos es... Pueden demorarse todo lo que ustedes quieran. Pueden demorarse hasta más de 8 minutos, ¿no? Todo lo que ustedes quieran. Lo ideal es que esté entre 3 y 5. Ya, porque en la plataforma decía hasta 6 minutos. Decía hasta 6 minutos, ¿no es cierto? Ya, pero... Ya, pero... Listo. ¿Qué grupo nos toca? Déjame ver. El grupo que nos toca es el grupo número 13. Ah, este es el grupo 13. Grupo 13. Bien. Joan, Stephanie, me estás levantando la mano. Me imagino que tú eres del grupo 13. ¿Verdad? Te convierte en moderadora. ¿Listo? Y a Jorge Vinicio... Ah, otra cosa que me olvidé de decirles, chicos, pero bueno, para ver aquí en adelante, ¿no? Aunque no está en la rúbrica de la evaluación, pero por motivos de la... Que se vea bien la exposición, ¿no? Recuerden que esto sube al canal. Encienda la camarita. Las personas que están hablando, ¿no? Las personas del grupo enciendan y enciendan la camarita para poderles ver cuando exponen. Bueno, ya. A ver, listo. Entonces, adelante, grupo 13, cuando ustedes quieran. Ya, Inge, sí se ve. Se ve perfecto. Ya, entonces, encendemos la cámara, ¿verdad? Sí. Todos los del grupo sería buena idea que tengan encendida la cámara. Y ya, listo. Ya. Buenos días, Inge y compañeros. Nosotros somos el grupo 13 y les vamos a presentar el PAE 1, solución al reto energético, en la ciudad de Tucson, Arizona. Ya. Generalidades sobre las energías renovables. Estas son aquellas cuyo flujo de repuesto a través de fuentes naturales. Esto sucede al mismo tiempo con lo que se consume. Esta es su principal característica es que se encuentran dispersas en todo el planeta. y también se encuentra, ya, y en todas las regiones y zonas reciben luz solar con mayor o menor intensidad. Ya, entre las más destacadas de las energías renovables tenemos a la energía solar, que se encuentra presente en varias fuentes, como son la combustión de combustibles fósiles, de carbón, petróleo y gas natural. Esta es aprovechada en base a la ubicación geográfica y la arquitectura tecnológica de sus paneles. Ya. Gracias a que hay la energía cinética de rotación que es aplicada en un generador, esta puede producir la energía eléctrica. Ya. ¿Cómo podemos obtener el mejor diseño sustentable de energía solar? El mejor desarrollo energético urbano se fundamenta en realizar un análisis específico de condiciones arquitectónicas y recursos urbanos. El objetivo principal es satisfacer la demanda de una ciudad o un país con condiciones de calidad y precios aceptables para la economía. También debe haber una autonomía por parte de las municipalidades y también es importante tener una planificación de transporte, uso de suelo, edificación de provisión de agua o manejo de desechos. En este trabajo vamos a presentar un desarrollo de un modelo energético que cumpla con todas las características dichas previamente para incrementar la energía solar en un 15% para el 2025 en la ciudad de Tucson, Arizona. Ya. Características geográficas de Tucson, Arizona. Primero, la información demográfica. Durante el censo de 2010 se estableció que la densidad poblacional es de 88.453 personas por kilómetro cuadrado, teniendo una superficie total de 58.802 kilómetros cuadrados. Este dividiéndose en un 99,86% de tierra firme y árida y un 0,14% de agua. Aquí podemos ver que por este motivo no sería rentable establecer una hidroeléctrica. También se sitúa sobre una llanura luvial en el desierto de Sonora. Aquí este territorio pertenece al Cinturón del Sol junto con otros ocho estados y esto quiere decir que reciben una proporción de días soleados en todo el año. También se rodea por cinco elevaciones, como podemos observar, y por este motivo no sería rentable aplicar la energía eólica debido a la dificultad del paso de las corrientes de aire. Ya. Aquí podemos observar en dónde se encuentra el desierto de Sonora, que se encuentra entre la línea ecuatorial y el trópico de Cáncer, y qué particularidad tienen los territorios que se encuentran entre estos dos paralelos. Es que experimentan el importante fenómeno del solsticio de junio, que es cuando los rayos solares caen verticalmente sobre el suelo de la línea imaginaria. Y aquí también podemos observar cómo el desierto de Sonora, en donde está la ciudad de Tucson, Arizona, se encuentra en una región donde existe gran actividad solar. Ya. Condiciones peligrosas para un sistema fotovoltaico. Primero, los días lluviosos de el granizo, y segundo, las altas temperaturas, que al contrario, en lugar de aumentar la energía, la reducen al producirse caídas de voltaje. También es importante que a temperaturas mayores a 30 grados se reducen un 10% la eficiencia de los paneles solares. Y también el costo versus el beneficio, en donde un arreglo fotovoltaico residencial está entre 20.000 a 40.000 dólares. Y también un juego de cuatro paneles solares de 3 por 3 metros está en 1.278 dólares. Y aquí en imagen de la izquierda podemos observar que fue un proyecto realizado por la Universidad de Arizona, en donde se estudió el crecimiento de jalapeños y pimientos bajo una matriz fotovoltaica durante tres meses y experimentó un crecimiento favorable gracias al uso de esta energía. Listo. A continuación yo voy a hablar sobre el contexto del PAE. Bueno, el objetivo de este proyecto, por así decirlo, es diseñar un sistema de energías renovables. En el caso de Tucson, Arizona, es exclusivamente el uso de la energía solar, la que debe de cubrir las necesidades energéticas que se calculan 27.000 megavoltios cada hora, con un enfoque en el ahorro tanto económico de la ciudad y también de la mayor cantidad posible de las emisiones de CO2. Ahora, como un contexto de la experimentación, se tiene que en la ciudad de Tucson, en Arizona, existe una serie de constantes promedios después de las experimentaciones, como lo fueron la temperatura, la velocidad de viento y la intensidad solar. Las cuales se representan en el cuadro de abajo, donde la temperatura promedio de todas las experimentaciones fue de 50 grados, la velocidad de viento fue de 0,06 metros por segundo y la intensidad solar fue de 0 watts sobre metro cuadrado. Esto se debe ya que la potencia alcanzada máxima durante el día se perdía durante la noche, por eso queda un equilibrio de 0 en la intensidad solar. También se realizaron tres experimentos preliminares y cada uno de estos contenía 10 sistemas distintos, encontrando posteriormente un total de tres soluciones rentables y ecológicas, concluyendo en el sistema más sobresaliente de todos. Como se puede ver en los siguientes recuadros, cada uno con un color distinto, son el resultado de las experimentaciones realizadas por cada uno de los miembros del grupo, y cada uno de estos finalmente subrayó el resultado o el sistema que más ahorro económico y de dióxido de carbono ahorro y se los puso en la siguiente tabla para comparar y elegir el más factible. Posteriormente se reunió en este cuadro donde se especifica con las mismas variables de toda la experimentación y el sistema más destacado fue el que utilizó un área de 1,4 kilómetros cuadrados con una eficiencia del 16% y el área utilizada del 70, ya que pudo encontrar el equilibrio exacto entre costo y ahorro ambiental, siendo un sistema que resulta en una inversión para Tucson de unos 8 millones de dólares, pero que evitará la generación de 4,513 toneladas de CO2 en el ambiente de la ciudad. Muchas gracias. Y a continuación tenemos todas las bibliografías que utilizamos como base para nuestra investigación y nuestro trabajo. Listo. A ver. Listo, chicos. Muchísimas gracias. También les agradezco por los gráficos que pusieron en los cuadros. Lo que sí, a ver, es verdad lo que me decía una de las compañeras que en la descripción del trabajo decía 6 minutos, ¿no es cierto? Pero la rubrica está para 5 minutos. Entonces lo que estoy haciendo es del tiempo que les estoy cronometrando ahora, ¿no es cierto? Que para este grupo fue de 7 con 11, les voy a restar un minuto. O sea, les voy a dar como de gracia un minuto. Entonces su tiempo sería de 6 con 11, ¿no? Muy bien. Listo. Les agradezco. Muy amables. Y ahí sí ya se ajusta lo que decía en la descripción del trabajo con la rubrica de evaluación. Perfecto. Les felicito, ¿verdad? Gracias por la búsqueda de información y etcétera, no para la ciudad. Bien. Luego tenemos, ya tenemos el grupo 13. Vamos a ver, comparto mi pantalla. Valenta mi computadora hoy. Este es el grupo 13. ¿Qué grupo nos toca? Nos toca un grupo número 6. El grupo número 6. Nancy Verónica, le voy a dar la potestad de ser moderadora. ¿Listo, Nancy? Bueno, si es un chat. Me avisan cuando puedan ver, por favor. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Adelante. Adelante, grupo 6. No se olviden de las cámaras, por favor. Ya. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 6 y a continuación les vamos a presentar el reto energético. Les vamos a presentar una pequeña introducción en la cual incluye datos sobre la ciudad de Aureach, la energía potencial local que esta presenta, un sistema que cumple y otro que no cumple con el reto establecido y los cálculos de la energía solar, geotérmica y de biomasa. Introducción. Las plantas de carbono, nucleares y de gas natural proporcionan casi el 90% de energía en Tennessee, mientras que las plantas hidroeléctricas constituyen el reto. Pero esto no quiere decir que las energías renovables no tengan un gran potencial para el Estado. Dato sobre la ciudad de Aureach. Para este proyecto se toman en cuenta los siguientes datos energéticos. Partimos de la demanda mensual promedio, la demanda máxima mensual en el mes de agosto, el porcentaje de producción a partir de la energía renovable. Es importante también tomar en cuenta el presupuesto para el proyecto, el cual es de 150 millones de dólares y el objetivo que queremos alcanzar, que es de 8.525 megavatios hora en el mes. Por otra parte tomamos como referencia las energías potenciales locales para la ciudad. Como se observa, en la energía solar se encuentra en un buen rango, por lo que es alto. La energía eólica se observa que no es tan buena, ya que el rango es bajo en esta región. La energía geotérmica se encuentra en el segundo rango más bajo de la ciudad. De igual manera pasa con la energía de biomasa. Estos datos son considerados al realizar las simulaciones y así escoger el sistema más adecuado que se ajuste al objetivo que queremos alcanzar. El sistema que no cumple. Al observar que la energía solar tiene un potencial alto en la región, decidimos hacer este sistema, en el cual solo cuenta con energía solar y la energía de biomasa, como se puede observar. ¿Por qué no cumple? Aparentemente, al observar el diagrama de resultados, este cumple con la demanda de energía. Pero si comparamos los resultados que obtenemos de energía, que es de 2.500 y la energía objetivo que debemos alcanzar, que es de 4.262.5 megawatts hora, no cumple. De igual forma, el CO2 ahorrado es de 1.724 que se logra con este sistema. Y el CO2 que necesitamos ahorrar para dos semanas es de 2.939 toneladas. Y el costo de CO2 que logramos con el mejor sistema es de 19 dólares. En cambio, con este sistema que estoy presentando, es de 78 dólares. Ya, el mejor sistema. Para este sistema se necesitó solamente de la energía geotérmica, con una capacidad de potencia de 15 megavatios hora, y de la biomasa con otros 15 megavatios hora. Con un presupuesto de 150 millones de dólares, sobraron 133.666.667, ocupando un área del 15%, es decir, 1.5 kilómetros cuadrados. Finalmente, para comprobar el cumplimiento del sistema, se puede observar que se tiene una producción para dos semanas de 9.699 megavatios hora, siendo este valor mayor que el valor del objetivo. Además, se tiene una cantidad de 6.688 toneladas de CO2, ahorrando a un valor de 19 dólares por tonelada. Energía solar. La energía solar es el producto del tamaño y la eficiencia de un panel solar. La irradianza solar, es decir, potencia por unidad de área y el tiempo. Con un valor de intensidad de 1.876 vatios por metro cuadrado, una eficiencia del 8% y un área de 0.3 kilómetros cuadrados, se obtiene una energía de 562.800 vatios. Y realizando la conversión necesaria, se obtiene un valor de energía solar de 32,147 megavatios hora. El cálculo realizado para la energía geotérmica se basa en la temperatura y la profundidad de la cual se genera esta energía. Para este cálculo, tomamos en cuenta la capacidad de potencia, que es de 15, utilizado en el mejor sistema presentado anteriormente, y realizando las conversiones necesarias durante dos semanas, esta energía aporta con 5.040 megavatios hora de energía. Energía de biomasa. La estimación de producción de energía de biomasa se basa en el potencial nominal, es decir, el tamaño de la planta de biomasa, y suelen ser constantes durante todo el año. A continuación, se realiza el cálculo tomando en cuenta el potencial de biomasa del mejor sistema ya presentado. Luego de escribir el dato, se procede con las conversiones adecuadas. De esta manera, tenemos como resultado que la cantidad de energía que aporta la biomasa es de 5.040 megavatios hora. En conclusión, para crear un sistema energético, es importante realizar un estudio previo de la zona. De esta manera, se puede identificar las ventajas y desventajas que tiene el proyecto. Además, tomando en cuenta el sistema que no cumple con los adjetivos requeridos, el proyecto de la ciudad, se puede determinar que el uso de todas las energías renovables que nos presenta el simulador no son rentables. Por el contrario, si utilizamos solo la energía de biomasa y la energía térmica, esta tiene una mayor eficiencia tanto en el ahorro de CO2 como en lo económico. A continuación, le presentamos la bibliografía de esta investigación. Y muchas gracias por la atención. Excelente, chicas. Muy bien. El tiempo es 5.48, pero del resto el minuto de gracia que les he dado, ¿no es cierto? Y tenemos 4.48 el tiempo que tardó este grupo. Bien, coloco las notas, comparto mi pantalla. 4.48 este grupo, bien acá. Excelente, grupo 6. Listo. Ahora, vamos a ver quién nos toca. Grupo número 11. Grupo número 11, ¿dónde estás? Grupo 11, aquí. Aquí estás, bien. Voy a levantar ahora el manito, el grupo 11. Veo que sí, Fernanda Justín. No se olvidarán de las cámaras, por favor. Retiremos de la hora, ya. Listo. Ya lo quieren. Así que, adelante, cuando ustedes quieran. Compartan pantalla y todo suyo. Yo no les escucho. Se ve bien, pero no escucho nada. Fernanda Justín, active su micrófono, por favor. Ahí sí se puede ver. Ya, ya le presento bien. Adelante. Listo. Buenas tardes. Digo, buenos días, Doc. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 11 y vamos a hablar de la energía, de las energías renovables en la ciudad de Oak Ridge. Bueno, como se puede observar en la introducción del simulador, nos dice que algunas plantas como el gas natural y la nuclear provee bastante energía, casi del 90% a la ciudad de Tennessee, mientras que la hidroeléctrica hace el resto. Sin embargo, las energías renovables también hacen un gran aporte, supliendo el resto de energía. En este caso, nuestro trabajo es, con este presupuesto de 150 millones, suplir el resto de energía que nos indica, que es de incrementar la energía renovable a una producción del 30%. Bueno, una de las energías que tiene esta ciudad es lo que es la energía solar. Como bien sabemos, es aquella que se tiene a través de lo que es la radiación del sol, en la cual es una energía muy renovable y limpia, pero también es una de las que más se puede obtener en esta ciudad. Como bien sabemos, la duración de lo que es la energía solar varía dependiendo de lo que es cada año. Por eso es una de las energías más rentables, pero también de las más costosas en la ciudad. Cambiole por. También tenemos lo que es la energía eólica. Como podemos observar, también es la energía cinética del aire, capaz de producir lo que es la electricidad. Como podemos observar también en lo que es en la ciudad, eso no produce un porcentaje aproximado de unos hasta 6% de lo que es el viento, en la cual no se podría utilizar lo que es esta energía. No sería muy rentable para lo que es nuestras simulaciones de energía. Alguien está hablando, pero yo no le escucho. Perdón, no se me activó el micrófono. Como les mencionaba, encontramos información bastante buena para el trabajo, debido a que, como por ejemplo, podemos observar lo que es el balance de energía y de materia que incluye en este proceso geotérmico. Por ejemplo, también tenemos que algunas características de este laboratorio son desarrollar técnicas de dispersión de imágenes de neutrones para comprender el flujo a través de fracturas y el proceso de fractura hidráulica. También tenemos la conversión de energía, la exploración de ciclos termodinámicos, como podemos observar en la diapositiva, fluidos de trabajo y el desarrollo de tecnología de intercambiadores de calor más eficientes. Pásale, por favor. Ya, también como una de las energías se encontró lo que es la biomasa, que podemos definir de la biomasa, que es un tipo de energía renovable. También se la considera como una fracción biodegradable de productos, de desechos y de residuos que mismos vienen de un origen biológico por actividad agraria. También, como aquí nos muestra lo del simulador, nos da lo que es la biomasa, que es muy poca como aquí nos da el indicador. También podemos decir que la biomasa la encontramos de cuatro maneras, en biomasa natural, residual seca, residual húmeda y en cultivos energéticos. Una de las simulaciones que hicimos, bueno, de las tantas que hicimos, fue una de las que nosotros le pusimos la eficiencia al 8%, de diámetro de 50 metros, el número de aspas de 12, y la geotérmica y la biomasa de 5, en la cual podemos observar que la cantidad de energía de salida fue de 3.233, y de el CO2 salvado o ahorrado fue de 2.229, con un presupuesto de 55 dólares. Como podemos observar ahí en la gráfica, es lo que le hace el aumento del CO2, pero también no es un poco rentable en lo que se dio de las energías. Pásale, por favor. Como podemos observar en lo que es, en la niñita cafecita, está sobrebajo lo que son las energías, en las cuales ahí se utilizó lo que es la geotérmica y lo que es la biomasa, en las cuales no cumple con lo que es el presupuesto, y también es aumentado a lo que son 55 dólares. Como podemos observar en la gráfica de abajo, que está sobre la niña cafecita, ahora está un poquito más alto, en la cual no cumple con lo que es las simulaciones que podemos conocer con las diferentes energías. Pásale, por favor. Listo, yo también les voy a hablar un poco de las simulaciones que obtuvimos de todas las muestras del simulador. En este caso, en la primera simulación, podemos observar que hemos tomado un área de 0.2 kilómetros, una eficiencia solar del 0.09. En la energía eólica, tratamos de usar un diámetro de 42, y un número de aspas de 4, introduciendo la energía geotérmica, una potencia de 10 megawatts, y en este caso no usamos la energía que se obtiene de la Biomass, y como podemos observar en las gráficas, hay un incremento del CO2 salvado, y también de la energía que podemos obtener de salida. Sin embargo, el costo por toneladas se puede concluir que es algo económico, pero al momento de analizar las gráficas que nos da el simulador, pásale, por favor. ¿Se movió? Como podemos observar, la línea media no estamos supliendo totalmente, por lo cual no se está logrando el objetivo de abastecer a toda la ciudad con energía renovable. Y por el otro lado, podemos observar que es más o menos rentable, pero como no se cumple el objetivo de suplir toda la energía necesaria en todos los meses del año, no es válida para cumplir el reto energético con esta simulación. Pásale, por favor. Aquí en una segunda simulación, tratamos de igual, en esta vez, incluir lo que es la energía de biomasa, dejando el área, la eficiencia, y omitiendo lo que es la energía eólica por la pobre presencia de viento en esta zona del país. Y como podemos ver, ahora el costo ha aumentado un poco, las toneladas de CO2 se han disminuido y la energía de salida es también menor, por lo cual también concluimos que es bastante ineficiente para poder cumplir el reto energético. Pásale, por favor. Sin embargo, en la línea media del presupuesto solo estamos superando por un poco, entonces podría decirse que está funcionando, pero como no suplimos toda la energía en todos los meses del año, no es adecuada para cumplir el reto. Siguiente. Bueno, aquí también nos presenta otras de las simulaciones que hemos hecho, igual con el número, con la eficiencia, con el área. Aquí no va lo que es la energía del viento, la energía geotérmica, y aquí como nos muestra, se está sobrepasando y el nivel de CO2 también se está sobrepasando. Bueno, igualmente aquí nos muestra otra de las simulaciones y como nos da la gráfica, ni siquiera llega a la línea media, tanto como en esta gráfica, como en la de acá. Ya, como podemos observar en esta simulación, de lo que hicimos vuelta, colocamos lo que es la eficiencia al 9%, en lo que es geotérmica y biomasa, entre 10 y 5 de lo que es la capacidad de potencia. Como podemos observar, ahí ya va cumpliendo lo que es un poquito más el reto de las simulaciones de energía. Bien, pásale, por favor. Como podemos ver, ahí cumple lo que es lo que es la energía de biomasa y la energía solar. Como podemos observar, en todos los meses se cumple lo que es el reto de lo que es la energía. Y podemos concluir que, a pesar de ser la energía solar un poquito más cara, podemos observar que sí puede cumplir con lo que es el reto de nuestra energía, en lo que debemos hacer de nuestro trabajo. Como se puede también observar en las gráficas, sobre, pasa un poquito más abajo, pero sí cumple en lo que es la energía en todos los meses. Gracias. Y ahí tenemos lo que es nuestra bibliografía de todo lo que consultamos. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Estos son los tiempos. Fíjense que les puse ahí la vuelta uno con el minuto de gracia, ¿no es cierto? En total tenemos ocho minutos y pico, ¿no? Ocho minutos con cero cuarenta y ocho más o menos de toda la exposición. Vale. Bien. Gracias, grupo. Ustedes eran el grupo... El grupo once. Grupo once. Perfecto. Ahora vamos con el grupo... nos toca el grupo siete. Grupo siete, levanta la manito, por favor. Muy bien. Listo. Adelante, Pamela, dice el Ruiz, ya puede presentar y... las cámaras del grupo siete, no se olviden. Grupo siete. Aquí lo tenemos. Bouldering. Es la primera vez que sale Bouldering en toda la... en toda la exposición. Ya. Listo. Entonces, ustedes... ustedes me cuentan... cuando quiera. Adelante. Listo. Ya. Buenos días, ingeniero y compañeros. Nosotros somos el grupo número siete y para el reto energético nos ha tocado diseñar un sistema de energías renovables para la ciudad de Bouldering. Bien, como contenido, en primer lugar daremos una pequeña introducción acerca de cómo es el clima en la ciudad, seguido por los datos de las simulaciones que realizamos y por último tenemos las conclusiones donde redactamos cuáles son las mejores condiciones. Ya. El clima de la ciudad. Bien. Bouldering es una ciudad ubicada en el estado de Colorado. De acuerdo con el portal WitherSpark, las condiciones climáticas en Bouldering varían mucho alrededor de todo el año, ya que así como los veranos son muy calurosos, los inviernos son fríos y nevados. Sin embargo, la época más fría del año en promedio dura 3.5 meses, del 18 de noviembre al 3 de marzo, por lo que el resto del año el clima es bastante óptimo, se podría decir, aunque se mantiene parcialmente nublado. A pesar de la presencia permanente de nubosidad, la velocidad del viento es relativamente baja, ya que según el portal antes mencionado, la parte más ventosa del año cuenta con una velocidad de viento de 12.8 km por hora, alcanzando los 16 km por hora en enero, que vendría a ser el mes con más viento. Pero ahora, ¿cómo nos damos cuenta de qué tan fuerte es el viento a esta velocidad? Pues para ello, justamente existe la escala de Beaufort, diseñada especialmente para medir la fuerza del viento según sus efectos sobre el entorno. ahora sí el video. Las hojas de los árboles se agitan constantemente y se despliegan las banderas. Como pudieron observar, es un viento demasiado suave como para hacer más eficiente la energía eólica. Siguiente. Fuerza 3. Y bien, de hecho, la figura siguiente se obtuvo del sitio de la simulación y apoya la afirmación anterior, puesto que, como es evidente, en la zona sombreada que corresponde a la ciudad de Boulder, existe una velocidad de viento bastante baja según las zonas coloreadas de verde, según pueden ver en la escala de la derecha. Siguiente. Por otra parte, según el mapa de intensidad solar extraído del sitio de simulación Nova Labs, la zona que conforma la ciudad de Boulder posee una intensidad solar alta, como pueden observar según las tonalidades amarillas tirando a naranja. Según la escala, eso es una intensidad solar muy fuerte. Es así que la energía solar es potencialmente uno de los mejores recursos con los que cuenta la ciudad. Siguiente. Para las simulaciones se realizarán 30, de las cuales se eligieron 3 para el análisis. En la primera simulación se usó un equilibrio entre energía solar y energía eólica. Con esta simulación se obtuvo suficiente energía para todos los meses. Sin embargo, el CO2 ahorrado es mínimo y el costo por tonelada se puede decir que es alto en comparación con las otras simulaciones. En la simulación número 2, en esta simulación se aumentó el área de energía solar y se disminuyó y se disminuyó el diámetro y el número de molinos. Con esto, el ahorro de CO2 aumentó significativamente y el costo por tonelada disminuyó en comparación con el anterior. Sin embargo, para los meses de enero y diciembre no se cumplió con el objetivo energético. En la simulación número 3, se aumentó aún más el área de la energía solar y se disminuyó la eficiencia. También se aumentó el diámetro de los molinos pero se disminuyó la cantidad de estos. Con esto, se cumplió el objetivo energético para todos los meses y se obtuvo uno de los más bajos costos por tonelada y más ahorro de CO2. Bueno, continuamos con las conclusiones obtenidas de nuestro experimento. Aquí observamos los mejores resultados en las simulaciones donde las toneladas ahorradas de CO2 varían por 8 toneladas y el costo varía por un dólar por lo que nosotros decidimos la simulación de abajo el mejor resultado de las simulaciones que mi compañero acabó de explicar anteriormente donde teníamos un ahorro de 1.257 toneladas de CO2 y el costo de toneladas de 234. Con esto concluimos que la energía solar ayuda a obtener el mayor ahorro de toneladas de CO2 y el costo de toneladas menor. Los meses en donde más deficiencia de energía solar es diciembre y enero y los meses de febrero y noviembre con menor recurrencia. Esto debido a que a las condiciones climáticas de la ciudad de Boulder como nos explicó nuestra compañera ya que en estos meses entre noviembre y febrero es invierno en la ciudad por lo que existe menor intensidad solar y lo que quiere decir que hay menos horas de sol en el día. Y esto sería todo nuestra bibliografía y muchas gracias por su atención. Muy bien, chicos. Aquí están los tiempos con el minuto descontado. Están en 4 y pasadito un poquito, ¿no? Súper bien. Ah, no, 5. 5. 5 y ahí están las vueltas, ¿no? Con el minuto descontado. O sea, 4 con 0. Muy bien. Ya. Bien. calificados y ahora sí nos vamos con el grupo número grupo número 12. ¿Verdad? Grupo 12. Nayel y Elizabeth me están saliendo de abadito. Moderadora, listo. Pamela dice y aplauso asistente. Bien. Vamos, pues, con el grupo número 12. Grupo 12. Grupo 12. Grupo 12. Cuando ustedes quieran. Buenos días con todos los presentes. Nosotros somos el grupo número 12. Vamos a presentarles el PAE 1, que es la solución al reto energético. Los integrantes somos Daniel Dueñas, Nayel Isi, Nayel Isi y José, yo Elisa, perdón. A continuación vamos a presentar objetivos, lo que involucra el área de la ciudad de Boulder, la tabla de simulaciones, las conclusiones y la bibliografía. Dentro del objetivo general tenemos obtener un sistema de energía renovable que suministre las necesidades del servicio energético en la ciudad de Boulder a través de varias simulaciones y objetivos específicos que nos planteamos y que son parte del trabajo. Reducir la tasa de valores para los usuarios y reducir la mayor cantidad posible de emisiones de CO2. En la ciudad de Boulder, dada la ubicación de la ciudad de Boulder y centrándonos en el gráfico de la izquierda, se logra apreciar que la intensidad solar es bastante alta en esta escala que nos da el gráfico y el potencial para aprovechar el recurso eólico es considerablemente bajo. Por lo cual, nuestro trabajo es toda la simulación, la mayoría de simulaciones se especializó en usar esencialmente la energía solar. A continuación, yo les voy a exponer toda esa parte de las tablas. Buenos días con todos. Bueno, la tabla de simulaciones. Bueno, nuestro grupo realizó 30 simulaciones, el cual resumía todos los datos que nos servía para analizar en sí la simulación que cumple con los objetivos, el cual está enmarcado en la tabla número 1, el cual, pásale por favor, voy a hablar respecto a la simulación más económica que nos tocó. Pásale por favor, la simulación más económica. Boulder, una de las ciudades, o sea, las más verdes de Estados Unidos, en base a este gráfico, es el que más, la simulación más económica que obtuvimos, ya que no utilizamos la energía eólica como tal debido a las características climáticas que presentaba la ciudad, porque ya que tenía un potencial en energía eólica baja y por lo cual solo utilizamos la energía solar y es la que mayor cumplía con los objetivos en sí. Pásale por, el cual nos presentó el menor costo que es de 212 dólares, el menor costo por tonelada de CO2, nos generaba un total de 1,325 toneladas de CO2 y presentaba la menor inversión que es lo que más importante de 256 millones de dólares, el cual en base a los otros experimentos que realizamos a las otras simulaciones, normalmente no cumplían ni con los objetivos energéticos para cada mes, si aumentábamos un poco lo que era la energía eólica, aumentando el número de aspas y todo eso, se utilizaba mayor inmersión y no nos beneficiaba, el cual por esto esto es la conclusión que acabo de decir, que es la simulación que más se aproximaba al que cumplía con la ciudad de Boulder. A continuación, Jelly va a darles las conclusiones finales. Conclusiones, bueno, como conclusiones se determinó que al aumentar la eficiencia en la parte de, bueno, aumentar la eficiencia y disminuir el área en el sistema de energía solar, nos generaba más costo por tonelada de dióxido de carbón, pero al contrario, es decir, que a mayor área y menor eficiencia en el sistema solar, obteneríamos un menor costo por tonelada de dióxido de carbón y también en la inversión financiera. Además, podemos mencionar que la velocidad del viento en la ciudad de Boulder es demasiado irregular, por lo que no se puede establecer un sistema de, bueno, únicamente que aproveche la generación de energía a través de la fuerza eólica. Y eso sería todo. Tenemos a continuación de la bibliografía. Muy bien, chicos. Súper rápido, cuatro con doce menos del minuto de descuento sería tres con doce. ¿Vale? Gracias. Les ponemos la calificación en la rúbrica y gracias, grupo doce. Vamos con el siguiente grupo, que según el sorteo es el grupo número cuatro. Grupo número cuatro. Y ahora se me manito Jocelyn, Estefanía, muy bien. Sí, yo le voy a compartir. Listo. Listo. Cuando quieran, adelante. Ya. Buenos días, Inge, buenos días, compañeros. Nosotros somos del grupo número cuatro y les vamos a presentar la solución del reto energético para la ciudad de Las Vegas. Las Vegas ocupan un área de 293,6 kilómetros cuadrados en medio de un desierto rodeado de montañas multicolores, famosa por su activa vida nocturna y con una población de más de dos millones de habitantes, esta ciudad continúa en crecimiento, generando aproximadamente el 80% de su energía de manera anticuada, aunque el mayor gasto de energía no proviene de la gente y sus hogares, sino de la denominada franja que alberga la mayoría de casinos y hoteles de la ciudad mismos que necesitan una enorme cantidad de energía que no puede ser suministrada totalmente por sus centrales. Siguiente, por favor. Ya. De la enorme cantidad de energía que se consume, solo una pequeña porción proviene de recursos naturales. Nuestro reto es el de aumentar la producción de energía renovable en un 2%, y ahorrar la mayor cantidad posible de CO2 a un precio por tonelada bajo con un presupuesto inicial de 2.000 millones de dólares. En el perfil energético podemos observar que la mayor fuente de suministro de energía es la del gas natural, seguida por la quema de carbón con una demanda mensual media de más de 2 millones de megavatios horas, donde solo el 13% es producida por energías renovables. Siguiente, por favor. Los tipos de energía empleadas para este diseño son la solar que son la cual es obtenida del aprovechamiento de la radiación proveniente del sol, también la eólica que se obtiene de los vientos y la geotérmica que se obtiene del aprovechamiento del calor del interior de la tierra. Ahora, para el solucionamiento energético vamos a hacer una breve descripción sobre la ubicación geográfica de Las Vegas. Como vemos en el primer diagrama de potencial de energía solar es muy factible invertir en esta energía en Las Vegas porque como se sabe también la temperatura promedio en el año alcanza un máximo de 40 grados centígrados entonces como vemos hay mayor radiación en este mes. Además, tenemos otro dato adicional como que en febrero y en marzo hay menos radiación por eso el clima es más nublado. Esto nos va a servir para al final escoger el modelo que va a satisfacer el reto. Ahora vamos a hablar sobre la energía geotérmica. Para esto debemos tener en cuenta que esta energía aumenta cuando hay mayor cantidad de sismos y actividad volcánica. Como vemos también es una buena opción invertir aquí ya que hay bastante la escala es bastante alta. Para la energía eólica tenemos que la velocidad del viento es bastante baja en la ciudad de Las Vegas por lo que no es una opción tan factible invertir en este tipo de energía pero sin embargo estos vientos crecen en marzo y tienen bastantes ventajas como que no ocupa mucha área no es muy costosa y los vientos fuertes generan mayor potencia. Sin embargo también se presentan algunas desventajas como que hay mucha variabilidad por eso necesita el apoyo de algunos otros tipos de energía de renovables y las aspas generan bastante ruido. Otra de las ventajas de la energía solar que tenemos es que no ocupa mucha área y produce bastante energía además los paneles solares tienen alta vida útil pero es algo costosa y depende de las estaciones del año por lo que no es fija. Además tenemos que la energía geotérmica también va a aportar mucho al reto porque es ecológica tiene larga vida útil y es muy económica pero se corre el riesgo de contaminar acuíferos el precio de la instalación es un poco alto además no se puede transportar. Bueno después de haber entrado en contexto sobre la situación de Las Vegas decidimos emplear en su mayoría lo que es energía solar y geotermal pero dado que en el mes de marzo existió una brecha para poder llegar al objetivo se decidió también emplear lo que es un poco de energía eólica para disminuir esa brecha para ello utilizamos los valores de los parámetros que utilizamos fue para energía solar un kilómetro cuadrado al 14% de eficiencia de los paneles solares para el viento fueron 17 molinos con turbinas de diámetro de 125 metros y la planta geotermal fue de 50 megavatios de energía el presupuesto que utilizamos fue de 1.400 millones 800 mil 5 dólares y nos sobró un total de 599 millones 199 mil 995 dólares el área que utilizamos fue el 99% del área designada se decidió utilizar estos valores ya que en los meses de febrero septiembre y noviembre que eran los meses que aparte de marzo generaban mínima cantidad de energía pues llegaban con exactitud al objetivo mensual entonces para si decidíamos emplear el presupuesto en lo que es aumentar la eficiencia de los paneles solares que era lo único que se podía aumentar dada el área que utilizamos pues lo único que aumentaba eran las toneladas de CO2 ahorradas solo en una mínima cantidad y el costo se disparaba de lo que es 84 dólares a 107 dólares para el mes de marzo como como las temperaturas tienen un máximo de 22 grados centígrados y 10 grados centígrados pues no era pues esto explicaba por qué no se no había tanta cantidad de energía generada además como podemos ver la energía eólica es la que la que más en mayor cantidad se producía en este mes debido a la velocidad del viento que tiene 13.4 kilómetros por hora para el segundo diagrama vemos que los picos de energía de la energía solar y geotermal pues llegan al tope y se exceden pero si nos fijamos en lo que es la energía geotermal durante el resto de los días pues si llega al objetivo mensual al objetivo diario y semanal entonces con este diseño se ahorraron 16.788 toneladas de CO2 a un precio de 84 dólares lo cual comparado con las otras simulaciones que realizamos fue bastante bueno ya conclusiones Las Vegas se encuentra situada en una zona geográfica que favorece el uso de energías renovables como la geotérmica y la solar a pesar de esto no se puede satisfacer la demanda energética en el mes de marzo debido a las condiciones climáticas que este presenta también se puede notar que la energía geotermal es mucho más barata que las otras energías y la energía eólica debido a la ubicación geográfica de Las Vegas aporta mucho menos que las otras energías al realizar las simulaciones también se puede determinar que la energía geotermal debía utilizarse a su máxima capacidad ya que la zona geográfica era bastante buena para aprovecharla todo esto nos lo usamos siguiendo el gráfico que el mismo simulador proporcionaba se pensó de la misma manera se pensó de la misma manera se pensó de la misma manera de la energía solar pero al aumentar la eficiencia lo único que aumentaba era o sea aumentaba en mayor cantidad el costo y las toneladas que se podían ahorrar pues no era tanta tanto que aumentaba entonces no era rentable y ya eso sería todo la construcción tenemos las biografías que consultamos y ya en general gracias Ingen muy bien chicos su tiempo es de 6 minutos justito 6 minutos 5 con 59 fíjate ahí en la vuelta número 2 ya estamos con 6 minutos ya estamos gracias les coloco su su calificación y grupo 4 y nos vamos con el grupo número 14 un representante del grupo 14 el que vaya a presentar que levante la manito Viviana Cristina a ver convertir en moderadora listo y Joseline y Stefania le volvemos a ser asistente genial a ver adelante Viviana y a los chicos del grupo vamos a enchufarse me pueden confirmar si se ve yo veo perfecto ya adelante ya muy buenos días ingeniero compañeros y compañeras nosotros somos el grupo 14 y en esta ocasión nos tocó resolver el reto energético para la ciudad de Las Vegas Nevada Las Vegas y la energía renovable Las Vegas inició su ondadura hacia la energía 100% renovable en el año 2008 desde entonces se ha ido llenando de instalaciones solares en edificios parques o tejados industriales como es en el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales sin embargo en el año de 2014 la ciudad de Las Vegas fue calificada como una de las ciudades más contaminantes del país de este modo el crecimiento de la energía solar ha sido tan favorable tal que todas las infraestructuras públicas desde edificios hasta iluminaciones de las calles se abastecen ya de electricidad producida por puentes renovables aún así la ciudad de los casinos cuya área metropolitana ronda los 2 millones de habitantes que cuenta también con instalaciones geotérmicas y a finales del año 2017 ya se empezó a recibir energía de la central hidroeléctrica Hoover Dam las principales energías renovables en Las Vegas son las plantas solares los paneles solares las plantas geotérmicas y las plantas hidroeléctricas un ejemplo de los paneles solares son los Bull del Solar y los Cooper Mountain Solar entre las plantas hidroeléctricas ya mencioné que es la central hidroeléctrica Hoover Dam ¿Por qué apostar por la energía renovable? la principal razón por la cual se apuesta por la energía renovable es porque es una energía en la cual se puede obtener bastantes beneficios por ejemplo que son energías limpias son inagotables y tienen crecimientos competitivos no producen casos de efecto invernadero causantes del cambio climático ni emisiones contaminantes y sus costos conforme pasa el tiempo son más bajos ¿Qué es la energía consumida en Las Vegas? por día se consume un total de 5600 megawatt y esto es un pico en verano ya que en esos meses se alcanza una temperatura bastante alta en la cual se puede recolectar bastante energía a través de los paneles solares en el cual este es el pico más alto de todo el año las familias las familias consumen 20.000 kilowatts por año esto es una cifra bastante alta ya que en otros países como por ejemplo Argentina se utiliza un total de 2400 kilowatts por año o por ejemplo en nuestro país en Ecuador se utiliza 1656 por lo que demuestra que en Las Vegas hay bastante demanda energética el consumo por familia es 4% mayor al promedio en Estados Unidos que por ejemplo en Estados Unidos hay un total de 10.800 kilowatts que se utilizan al año y en el consumo 172.47 al año que es mayor al promedio en el en el gráfico de pastel tenemos lo que se utiliza mayormente que sería el gas natural que el gas natural está en un 67% en el cual se utiliza el o sea se quema lo que sería el metano y otros hidrocarburos livianos para poder generar un gas que que produce el movimiento de turbinas para generar energía en el en el siguiente tenemos lo que sería el carbón que es el 20% que este nos ayuda a producir calor para que genere el vapor en el agua y esta también pueda generar el movimiento en las turbinas y este genere energía en como tercer lugar tenemos el 6% en la hidroeléctrica en el cual ya sabemos que es el movimiento de las corrientes en el agua que igual genera movimiento en las turbinas y produce energía el geotérmica que utiliza el calor proveniente del subsuelo el solar que utiliza paneles solares recibiendo radiación solar y otros ya a continuación les voy a presentar los datos de potencial energético en las vegas y de acuerdo a estos datos podremos elegir la propuesta energética más favorable ya como primer punto podemos ver la energía solar en el mapa de aquí de la izquierda podemos ver en la escala que la ciudad de nevada las vegas tiene colores entre naranjas y amarillos lo que quiere decir que tiene un potencial de energía solar alto aquí en el gráfico de la derecha podemos ver los distintos meses del año y las temperaturas que se alcanzan podemos ver que entre el mes de junio y septiembre se dan las temperaturas más altas con un promedio de 35 punto grados centígrados la temperatura más alta alcanzada es en el mes de julio y se alcanza una temperatura máxima de 40 grados centígrados y una mínima de 27 grados centígrados las temporadas más frías van de noviembre a febrero con un promedio de 19 grados centígrados y el mes más frío del año es diciembre donde se alcanza una temperatura mínima de 3 grados centígrados y una máxima de 14 grados centígrados entonces podemos concluir que en la mayoría de meses del año la luz solar en la ciudad de las vegas es bastante buena pero que puede ser aprovechada para el consumo energético a continuación tenemos la energía eólica podemos ver en el mapa de la izquierda que el potencial de energía eólica es algo bajo en la ciudad de las vegas también en el mapa de aquí podemos ver que los vientos son algo bajos ya que los potenciales máximos se alcanzan en el mes de abril con 14.7 kilómetros por hora los medios se alcanzan en el mes de marzo a julio con 13 kilómetros por hora y el mes más bajo para los vientos es el mes de agosto con 11.3 kilómetros por hora ya a continuación tenemos la energía geotérmica podemos observar en el mapa que en la ciudad de las vegas la energía geotérmica es buena en la mayoría de los meses del año es muy aprovechable la energía geotérmica es un recurso muy confiable en las vegas pero puede variar dependiendo de la temporada y la temperatura de la geotérmica ya entonces con estos puntos analizados podemos ver cuál será nuestro reto podemos ver como primer punto que la demanda mensual media en las vegas es de 2 millones 575 mil megawatts la demanda mensual máxima se alcanza en el mes de agosto ya que es un mes vacacional y el porciento producido a partir de energías renovables es tan solo un 13% entonces para diseñar un sistema de energías renovables para la ciudad de las vegas tenemos un presupuesto de 2 mil millones de dólares y nuestro objetivo es producir un total de energía de 51 mil 500 megawatts por mes con esto incrementaremos la producción de energía renovable en las vegas en un 2% ya estos son los objetivos alcanzar con el cumplimiento del reto y a continuación está el diseño del sistema en la ciudad de las vegas aquí podemos aquí sacamos dos de las mejores simulaciones de las 30 podemos ver que en la simulación de abajo se da un mayor ahorro que en la primera sin embargo la de arriba resulta más favorable ya que se ahorran mayor cantidad de toneladas de CO2 aquí podemos ver un ahorro de 19 mil 105 toneladas de CO2 mientras que en la de abajo únicamente 18 mil 572 toneladas ya aquí también podemos ver que la salida para dos semanas en la de arriba es 27 mil 706 mientras que en la de abajo únicamente es 26 mil 934 el costo por tonelada en la primera simulación es 114 y en la segunda 107 a pesar de que la primera resulta un poco más costosa resulta más favorable entonces la primera simulación será la escogida ya esta es la gráfica de la primera simulación podemos observar en la gráfica que todos los meses del año cumplen con el reto energético a excepción del mes de marzo esto es debido a que en este mes la temporada del viento es buena sin embargo la energía solar no es lo suficientemente potente como para lograr abastecer en este mes del año ya en el siguiente gráfico podemos ver los resultados finales podemos ver que con una temperatura de 54 grados Fahrenheit con una velocidad del viento de 0.04 una intensidad solar de 0 se alcanza una salida para dos semanas de 27.706 dólares lo cual es más de la cantidad por dos semanas del objetivo por lo tanto se está cumpliendo y se está superando el objetivo además la cantidad de CO2 ahorrada es bastante buena ya que es de 19.105 toneladas ahorradas y el costo por tonelada es de 114 dólares ya entonces con esto podemos ver un cuadro resumen de nuestro proceso seleccionado podemos ver que para los distintos cálculos por ejemplo para la energía solar necesitamos el área la intensidad solar y la eficiencia para la eólica necesitamos el número de molinos el diámetro la velocidad del viento la densidad del aire en Las Vegas y el área y para la geotérmica únicamente necesitamos la capacidad entonces se procedió a realizar los cálculos y sacamos las siguientes conclusiones se puede ver que las fuentes de energía renovable usadas fueron la solar la eólica y la geotérmica el área usada fue de 9.8 kilómetros cuadrados y podemos ver la cantidad de energía por cada fuente ya viendo que la energía eólica también nos aporta una buena cantidad de energía entonces aquí está el total de energía que se consigue y supera lo del objetivo aquí está el presupuesto invertido el costo por tonelada de CO2 y las toneladas de CO2 también está la salida para dos semanas y esta es la salida para un mes completo para finalizar la exposición terminamos con algunas conclusiones que una vez concluido el reto energético se puede observar que la energía solar y la geotérmica son recursos energéticos renovables bastante eficientes la ciudad de Las Vegas debido a las altas temperaturas de la ciudad dichas energías servirán para crear las combinaciones energéticas más rentables con un 98% del área total utilizada se logra obtener un ahorro de 19.105 toneladas de CO2 con un costo por tonelada de 114 dólares de 27.706 megawatts por hora por dos semanas y un 19% de efectividad y esto se logra cumplir el objetivo de manera que se obtiene una energía limpia y sustentable lo cual traerá grandes beneficios de la ciudad y a su vez al uso de simulaciones resulta bastante útil ya que nos ayuda a encontrar soluciones innovadoras a problemas de interés comparando las dos simulaciones más rentables podemos llegar a la conclusión que no siempre el ahorro de dinero en el diseño de un proceso es la mejor opción ya que en este caso obtuvimos mejores resultados con la primera simulación y a pesar de que la inversión fue algo mayor se ahorran más toneladas de CO2 y se obtuvo una mejor salida para las dos semanas y con esto finalizamos con la bibliografía sacada de los siguientes links gracias muy bien chicos 11 con 56 fíjense con el minuto de descuento son como 10 minutos más o menos de exposición listo les coloco su su calificación verdad y vamos con el siguiente grupo ustedes eran el grupo 14 y nos vamos al grupo número 3 por favor 5 2 3 ahí está la manito levantada perfecto se convierte en moderador listo y adelante grupo 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 5 Gracias. Buenos días con todos. Nosotros somos el grupo 3 y vamos a explicar el diseño de energía renovable para la ciudad de Tucson. Primero, Tucson está ubicado en el sur de Arizona y está situado en el disierto de Sonora. La ciudad pertenece al cinturón del sol, por lo cual posee un clima cálido y soleado la mayor parte del tiempo, entre 8 meses de calor y 4 meses de frío. La temperatura, aunque tenga precipitaciones, hay 12 horas como máximo para la producción del sol. Según un informe realizado en el 2016, la energía renovable proporcionó más del 12%, de las cuales el 5% no se consideraba la energía solar. Estos beneficios nos ayudan a reducir emisiones de carbono y la dependencia al exterior. Con el potencial de energía solar, considerando que la demanda de eficiencia y la superficie mantienen una relación inversa, se analiza las siguientes simulaciones. Debido a que es difícil abastecer las dos demandas al mismo tiempo con los datos de presupuesto inicial, 1.800 millones y demanda mensual media, 675.000 megawatts por hora. Bien, a continuación tenemos las simulaciones realizadas donde se efectuaron 10 ensayos debido a que solo se permitía analizar la energía solar, ya que nuestra ciudad no tiene la capacidad de promover otras energías renovables. De estos 10 datos, 4 nos sirvieron para sacar respuestas concluyentes, los cuales son los siguientes. Tenemos el ensayo número 1, el cual denominaremos equilibrio de área y eficiencia, ya que tenemos un área de 1.6 kilómetros cuadrados y una eficiencia del 15%. Interpretando en el gráfico, podemos apreciar que todos los meses cumple con el objetivo, salvo el mes de diciembre, observando que ese mes está por debajo de nuestro objetivo. Al observar los valores arrojados, se puede observar que la producción de dos semanas de esta energía es de 9.895 megawatts, pero ahorrando aproximadamente 6.823 toneladas de CO2 a un costo por tonelada de 241. A simple vista parecería que esta simulación estaría excelente, pero no nos resultaría por el hecho de haber consumido todo el presupuesto inicial que tenemos. El siguiente, el ensayo número 9, lo presentamos como una prueba de máxima eficiencia, ya que tenemos un área de 0.8 kilómetros cuadrados a una eficiencia del 21%. Aquí se puede observar que se presentó un poco de declive en la producción de la energía. Nos damos cuenta que a simple vista no solo el mes de diciembre no llegó al objetivo planteado, sino que también los meses de enero, febrero y noviembre no alcanzaron la producción de energía necesaria. La producción de dos semanas de energía es de 6.926 megawatts por hora, con un valor de 4.776 para el CO2 ahorrado, provocando más emisiones de este gas. El costo por tonelada de este será aún mayor que la anterior simulación, que es de 337, concluyendo que no es una simulación recomendable u óptima para cumplir nuestro objetivo. En el cuarto ensayo probamos la máxima superficie permitida por el programa y la máxima eficiencia permitida por nuestro presupuesto. La gráfica muestra que abastece la energía incluso en los días de invierno y muestra picos elevados en los días de verano. Los resultados fueron prometedores ya que se observa la mayor producción de energía y el mayor ahorro de CO2 que el resto de los ensayos, con un costo de tonelada de CO2 de 209 dólares. En el ensayo número 3 repetimos la misma superficie y reducimos los gastos disminuyendo 1% la eficiencia. Nuestro gráfico muestra que abastece la demanda incluso en los días de invierno. Dando resultados de 9.865 MW por hora de energía y un ahorro de 6.823 toneladas de CO2, escogemos este proceso como el más óptimo debido a su ahorro y producción. Finalizamos diciendo que se observó que la mayor producción de energía por paneles solares con la menor inversión se obtiene cuando se abastece mayoritariamente la superficie por dichos paneles en lugar de la eficiencia en su conversión de energía. Se concluye que abastecer una cantidad equilibrada entre superficie de los paneles y su eficiencia de conversión afecta negativamente a los gastos efectuados en el proceso. Y por último se observó que en los ensayos donde se invertía en la eficiencia no se cubría la demanda necesaria de energía en los días de invierno. Gracias. Aquí está su tiempo chicos, 4.33. Ya descontado el minuto este de la, hay como se llama de la, de la rubrica, en total es 3.32 su tiempo de exposición, súper rápido, muy bien. Excelente, gracias, grupo 3. Y nos vamos con el siguiente grupo que según el sorteo estamos entrando al puesto número 11 que significa el grupo número 8. Si me levanto el grupo 8 a la manito, eso es Jorge David Andrade. A ver, modelado, perfecto. Ya. A ver, modelado, todo suyo. Perdón, ¿sí se ve? Yo lo veo perfecto. Perfecto. Muy buenos días, nosotros somos el grupo 8 y el día de hoy vamos a hablar de la solución al rato energético de la ciudad de Tucson. Mi persona, Andrade Jorge, carrera de Emilia y creo yo Adriana. A continuación, mi compañera. Les voy a hablar de la ubicación geográfica y las condiciones climáticas en Tucson. Tucson está ubicada en el estado de Arizona y es la más poblada del sur de este estado. Se encuentra en una llanura en el desierto de Sonora, lo que lo hace perfecto para aprovechar la energía solar. Tucson tiene un clima desértico cálido con dos estaciones principales, un verano caluroso y un invierno suave. En el mes de junio existe una temperatura máxima promedio de 35.9 grados centígrados y en diciembre existe una temperatura baja promedio de 6 grados centígrados. Ahora en las energías renovables les voy a explicar por qué no implementamos algunas de estas a la ciudad de Tucson. En la biomasa podemos observar aquí en el gráfico que es baja la cantidad y al implementarla se generaría un gasto innecesario y no se cumplirían con los objetivos planteados. Lo mismo pasa con la energía eólica. En la ciudad de Tucson la velocidad del viento es baja y sabemos que la mayoría de turbinas producen energía a velocidades del viento de 4 metros. sobre segundo, lo que nos lleva a la conclusión de que no es factible el uso de esta energía en esta zona. Cámbiale. Cámbiale, por favor. Ya le cambié, creo. Ya, en la energía geotérmica vemos que sí tiene un nivel alto, sin embargo terminamos descartándola ya que no existe suficiente potencial para generar grandes cantidades de energía. Ahora, con la energía solar vemos que sí existe gran cantidad de intensidad solar y sabemos que al usar los paneles fotovoltaicos se van a generar grandes cantidades de energía, por lo que decidimos que esta es la que mejor se ajusta al reto en esta ciudad y con esta realizamos las simulaciones. Ahora, mi compañera les voy a explicar las simulaciones. Ya, bueno, aquí se realizó las simulaciones de energías renovables para comprobar la eficiencia de energía solar aplicada en la ciudad de Tucson, en la cual se aplicó un área total de 2 kilómetros en la cual posee una eficiencia mínima del 8% y una máxima del 21%. Vamos a presentarles las simulaciones más importantes que vimos. Bueno, en la simulación 1, con un área total de 2 kilómetros al cuadrado y una eficiencia del 3% de 3%, los meses, como vemos aquí, los meses de abril, mayo, junio y julio son meses en la cual poseen alta energía solar, pero está excediendo el objetivo, entonces se podría considerar reducir el sistema para ahorrar dinero, mientras que el mes de diciembre son días con poca intensidad luminosa, por lo tanto la energía solar no es buena. Luego tenemos en la simulación 3. Bueno, la simulación 3 con un área total de 1,6 kilómetros al cuadrado y una eficiencia del 15%, como dijimos anteriormente, los meses de abril y mayo no son buenos con la alta intensidad luminosa, generando energía solar más de lo requerido. Igualmente, el mes de diciembre seguimos teniendo el mismo problema debido a que diciembre es el mes más frío. Y luego tenemos la simulación 5. Con un área total de 2 kilómetros al cuadrado y una eficiencia del 10%, los meses de mayo y junio obtuvieron la mayor producción de energía solar. El resto de meses, a excepción de diciembre, igualmente tuvieron una excelente producción de energía y el mes de diciembre su energía solar no alcanzó la producción media debido a lo mencionado anteriormente. terminaron? Chicos, ya No, Inge, lo que pasa es que a mi compañero Se les fue el internet Oh, y se nos quedó colgado Y digo, ¿qué pasó? Están los resultados Bueno, no pasa nada, una de ustedes Hable tranquilamente Ya, Inge, aquí tenemos los resultados De la simulación Como podemos ver, tenemos en total Hicimos 10 simulaciones En la cual podemos ver que la simulación Hicimos, empezamos con un área mayor Y con una eficiencia Igualmente menor Entonces fuimos intercalando Y comprobamos en la mitad Justamente en la simulación 5 A una área mayor y una eficiencia Podría decir que media El presupuesto fue disponible Fue de 360 millones Y fue la mejor opción Bueno, Inge, en la siguiente Estaba la siguiente tabla En la cual se podía evidenciar Que aquí teníamos Que la simulación 5 Fue la mejor Debido a que Ya Regresa mi compañero Creo No se preocupen por esto chicos Porque ya Les contradicé el tiempo Y yo pensaría Si no tienen nada más Ah, las conclusiones A ver ¿Quién va a darnos las conclusiones? Ya dije Ah, bueno En las conclusiones Como se pudo observar Los costos de aumenta En las áreas de paneles solares Son muchos menores Que los costos De la eficiencia De los De los La eficiencia De los paneles solares Por lo tanto Se concluye Que es mejor utilizar Más paneles solares Que aumentar la eficiencia Entonces Esa fue nuestra Esa fue la conclusión En general La que tuvimos Muy bien chicos Listo Uy El Jorge David Está queriendo volver Pero no le No le va bien Al internet Que iras Bueno No te preocupes Jorge David Hasta tus compañeras Han sabido Han sabido Y Solventando el tema Bien Este fue el grupo 8 ¿Verdad? Grupo 8 Si vamos Con lo siguiente grupo Que a mí no se nos acaba El tiempo Grupo 5 A don Isarillo Te voy a dar La capacidad De De Poder presentar ¿Verdad? Y El Jorge David Ya lo pasamos acá Un poco Listo Grupo número 5 Vamos adelante Grupo 5 Buenos días Con todos A nosotros En el reto energético Nos tocó La ciudad De Los Ángeles Con casi 4 millones De residentes Y espacio limitado Esta ciudad Consume una enorme Cantidad de energía Que va alrededor De los 25 millones De megawatts Al año Dentro del perfil energético Tenemos que esta ciudad Consume gran cantidad De energía Que proviene mayor parte De lo que viene a ser El gas natural Con un 53% La energía nuclear Con un 16% Y la energía hidroeléctrica Con otro 16% Dentro de las energías Tenemos que la solar Tiene un costo medio De 211 dólares Sobre megawatts Por hora La biomasa Tiene un costo medio De 113 dólares Sobre megawatts Por hora La eólica Un costo medio De 97 dólares Sobre megawatts Por hora Y la geotermal 102 dólares Sobre megawatts Por hora El clima En Los Ángeles Se caracteriza Por ser bastante soleado Teniendo alrededor De 325 días de sol Con más de 3.250 horas De sol anuales El viento Las partes La época más Con más viento En Los Ángeles Suele durar alrededor De 5.8 meses Siendo el mes más ventoso Diciembre Con vientos que van Alrededor de 13.6 kilómetros Por hora Por hora Debido a que Los Ángeles Ubica en el cinturón En el anillo de fuego Este Contiene gran cantidad De capacidad De generación Eléctrica Geotérmica En los Estados Unidos En el 2020 La electricidad Producida con biomasa En Los Ángeles Totalizó 821.500 megawatts Por hora En pantalla Podemos observar Las distintas simulaciones Que nosotros realizamos Obteniendo nuestro sistema Más óptimo En verde Y en amarillo Podemos observar Un sistema Que nos arrojaba Un costo Por tonelada De 49 dólares Sin embargo No lográbamos Cumplir el objetivo En el mes de diciembre Dentro de los parámetros Para nuestro sistema Más óptimo Tenemos que teníamos Un presupuesto De 2.500.000 dólares De lo cual Solo se utilizaron 965 millones de dólares Y un área Del 17% Teniendo así Un sobrante De lo que fue 1.535 millones de dólares Para nuestra simulación También nos basamos En los mapas climáticos Pues en la ciudad De Los Ángeles También podemos ver Que hay un potencial De energía Muy alto En el sol Biomasa Y geoterma Y un potencial Bajo en el viento Por lo cual No sería óptimo Utilizarlo En nuestra simulación Nuestro objetivo De producción Se cumple Que la producción Debe ser mayor O igual a 84.000 megawatts Por hora Y se observa Que nuestro sistema Se encuentra Mínimamente Sobreestimado En ciertos puntos En donde La intensidad De calor Es mucha mayor Como en los meses De abril Mayo Junio Y julio Además Nuestro sistema Tiene un costo Por tonelada De 52 dólares Lo cual Cumple con Los objetivos Del sistema Pues tiene Un costo Bajo Por tonelada Lo cual Es ideal También Un ahorro De CO2 De 16.910 Entre más CO2 Se salva Es mejor Y una producción De salida En dos semanas De 24.523 Megawatts Por hora Ya En este caso Vamos a hablar De los cálculos De energía Empezamos Con la energía Del sol Para esto Necesitamos Lo que debería Ser la intensidad Solar Que tenemos De 2.4446 Aquí tenemos La fórmula Cada uno De los parámetros De lo que se usa Multiplicamos Todos ellos Transformamos A unas ciertas unidades Igual el tiempo También Y obtenemos Un valor De 11.657 Comas De 24.74 Megawatts Por hora A un parámetro De 1.7 kilómetros Y una eficiencia De 8 Para la geotermal Lo único que necesitamos Para la capacidad De la planta Que vendría a ser 50 megawatts Y el tiempo De capacidad Y el tiempo Perdón Lo multiplicamos Y nos da Un 37.000 megawatts Por hora De igual manera Hacemos exactamente Para la energía De biomasa De biomasa 0.76 dólares Y de igual manera Los hogares Abastecidos Que nos daba De 64.543.305 hogares Como aporte informativo Como aporte informativo También tenemos Que en la ciudad De Los Ángeles Es uno De los últimos Lugares En California Que aún Utiliza carbón Para generar Electricidad Por lo cual El Laboratorio Nacional De Energías Renovables Concluyó Que Los Ángeles Es capaz De lograr Un 98% De energía Limpia En la próxima Década Y el 100% Para el 2035 Además Los beneficios Serían notables Ya que no solo Se ayudaría A contrarrestar La crisis climática Sino también A reducir La contaminación Atmosférica Mortal De automóviles Camiones Centrales Eléctricas Y hornos De gas Como conclusiones Tenemos que Con base A los análisis De las gráficas Climáticas Con respecto A los vientos De Los Ángeles Podemos concluir Que no es viable Invertir en este recurso Debido a su poca intensidad También que Con los resultados De costo Del sistema Obtenido Se puede concluir Que el mismo Es viable Al usar Un presupuesto Muy bajo Y presentar Un costo Por tonelada De CO2 De apenas 52 dólares Cumpliendo Con los parámetros Energéticos Requeridos Además de la Optimización Del espacio Usando Con un 17% Y también Debido a los Cambios climáticos De temperatura Que presenta Esta región Se concluye Que es necesario Usar energías Renovables Como la geoterma Y biomasa Que acompañen A la solar Para cumplir La demanda Energética Estas son Nuestras Bibliografías Que utilizamos Y gracias Ya estoy aquí Chicos Aquí está Su tiempo En total Es 4.39 Con el minuto S De De gracia Vi un Horror Ortográfico En una De las De las Diapositivas Que pudieron Optimización Con S Puede ser Como la pasaron Tan rápido Creo que es justo La anterior De las Conclusiones Entonces digo Wow ¿Qué les pasó? También que iban Por los cálculos Y todo eso Y de repente La falta Del horror Ortográfico Ya Ya estamos Gracias Grupo Grupo 5 Buen trabajo Y nos vamos Ahora con el Grupo Número 10 El penúltimo El Antepenúltimo Sería Porque es Grupo 10 Y ya tengo La manito Levantada Que es Cambiamos Listo Y todo Suyo Ya Ahí se me puede Escuchar Fuerte y claro Yo vi en la presentación Y me gustó La frase inicial Ya Entonces Para iniciar Quiero que pienses ¿Qué pasaría Si vivieras por ahí De las épocas De 1916 Y tuvieras que imaginar Cómo avanzaría El desarrollo De la energía En el mundo Actualmente Ya lo hiciste ¿Verdad? Ahora quiero decirte Que eso le pasó A John Burroughs Quien fue un gran Ambientalista De su época Y dijo lo siguiente El combustible En la tierra Se agotará En mil o más años Y su riqueza mineral Pero el hombre Encontrará sustitutos Para estos En los vientos Las olas El calor del sol Y así sucesivamente Siendo esto Una celebre frase Que afortunadamente Hoy podremos Hablarte acerca De cómo cobra vida En la ciudad De Los Ángeles Bienvenidas a nuestra Exposición Del reto energético Nosotros somos El grupo número 10 Contaminación En Los Ángeles De acuerdo con El informe anual Estado del aire 2020 De la Asociación Americana Del Pulmón Afirmó que Los Ángeles Es una ciudad Con una gran contaminación Por ozono Los tres años 2016 2017 Y 2018 Se ubicaron Entre los años Más calurosos De la historia Aumentando los días De alto ozono Y los incendios Forestales Debido a que El cambio climático Representa una amenaza Existencial No solo para el medio ambiente Sino también para la salud Comunidades Y bienestar económico El alcalde Eric Garcetti Manifestó el plan De ciudad sostenible En Los Ángeles En donde la transición A un suministro de energía Del 100% renovable Es la columna vertebral De la estrategia De Los Ángeles Para lograr La neutralidad de carbono El departamento De agua y energía De Los Ángeles Está procurando Obtener energía renovable Y ha comenzado La transición Con planes Para invertir Casi mil millones De dólares En los próximos cinco años Como características De las energías renovables Pues de energía solar Una de las características Es que es Proviniente del sol Y no emite gases Del efecto invernadero Igualmente que No genera residuos Ni contaminación del agua Como energía eólica La energía eólica Es un tipo De energía renovable Y en Los Ángeles Es baja Debido a que La velocidad Y el tiempo No son los adecuados Para el aprovechamiento De energía cinética De las masas de aire Energía geotérmica Pues esta aprovecha El calor Que existe en el subsuelo Ya que este está ubicado Por el cinturón de fuego Del pacífico Teniendo como una ventaja Que la energía geotérmica Se puede usar como calor Energía biomásica Pues es una fuente De energía renovable Y muy abundante Ya que existe una gran cantidad De residuos O basura orgánica Permitiendo así No causar Un gran impacto En el medio ambiente El problema propuesto Nos dice que Dentro de la ciudad De Los Ángeles Se requiere un contrato Para aumentar La producción De energía renovable Para dicha ciudad En un 4% Donde se tiene Un presupuesto De 2.500 millones De dólares Y el objetivo Es obtener 84 megawatts Por hora Cada mes Es así Que para cumplir Estas simulaciones Se realizaron Un total De 40 40 experimentaciones Donde se toman En cuenta Las 4 energías Que tienen Los Ángeles Siendo la solar De un potencial alto La eólica De un potencial bajo La geotérmica De alta potencia Y la biomasa También siendo Esta la más alta Con estas características Se definió Los parámetros De cada una De las energías Que la podemos ver En esta tabla resumida Donde están Las 40 experimentaciones Posteriormente Se realizó El análisis De la aplicación De cada uno De estos planes Donde los factores De estudio Fueron El ahorro De CO2 Y la producción Energética Para obtener Dichos valores Se tomaron Como muestra Las emisiones Registradas En un periodo De dos semanas Tal como se aprecia En la gráfica Existen cuatro planes Cuyos megawatts Horas Son los máximos En la gráfica Por otra parte Aquí se evidencia Cuáles son los planes Que tienen el máximo Ahorro de toneladas De CO2 Igualmente Son cuatro Al analizar Las gráficas Anteriores Se puede concluir Que existen Cuatro planes Que maximizan El ahorro De CO2 Y la producción Energética Donde se presentan Valores De 21.983 toneladas Y 31.800 megawatts Hora Respectivamente Es así Que en el presente Cuatro Están expuestos Los parámetros Que posee Cada plan Para tomar En consideración Las variables Que intervienen Sin embargo Con el afán De complementar La información Anterior Se utilizaron Una serie De fórmulas Brindadas Por el simulador Para calcular El aporte De cada fuente Energética A los planes Propuestos Dichos resultados Fueron expuestos En los siguientes Gráficos Como se puede observar En el plan Número 5 La energía solar Es la que predomina Mientras que la energía Eólica Tiene una baja incidencia De igual forma Ocurre con los planes 28 y 33 Sin embargo En el plan Número 14 Ni siquiera fue necesario Utilizar La energía Eólica Pero ¿Cuánto cuesta Poner en acción Cada uno De estos planes? Como se puede observar En el gráfico De barras El plan Número 14 Es aquel Que permite Un ahorro El mayor ahorro Por tonelada De CO2 Con un costo De 66 dólares Por lo que Concluimos Que el plan Número 14 Es la mejor opción Para cumplir Con el reto energético Tal como se observa En la imagen Del simulador Que está en pantalla De igual forma Ahí está expuesto El presupuesto Que nos sobró Conclusiones La energía eólica En Los Ángeles No es una buena Aprobación Para la implementación De dicha energía Ya que Esta disminuye A fines de otoño Y es basado Solo en la energía Eólica Y tendría Que aprovechar Tendríamos que aprovechar Lo que es la energía Geotérmica Debido a que Esta es una fuente De energía Muy viable En Los Ángeles Como su producción De energía En el invierno Viene a ser La más alta En el momento En el que La temperatura Del subsuelo Y superficie Es mayor Obteniendo también Así como el resultado Que los cuatro planes De 31.800 Megawatts Por hora En la producción Energética Con un ahorro De 21.983 Toneladas De CO2 Finalmente Como dijo Barack Obama Pero para transformar Verdaderamente Nuestra economía Proteger nuestra seguridad Y salvar a nuestro planeta De los estragos Del cambio climático Necesitamos en última instancia Hacer de la energía Límpia y renovable El tipo de energía rentable Esa es nuestra Bibliografía Y gracias por su atención Muy bien chicos Aquí tenemos La Uy pero no se me ve Ya creo que murió Mi cámara Bueno Ya está su tiempo Colocado Ah no Ya estoy aquí Aquí está el tiempo ¿No? Total 5.58 Y ahí están La vuelta 1 y la vuelta 2 Que están 4.40 y pico ¿Vale? Ya Vi 4 conectados Pero Imagino que pasó Alguien Bueno No pasa nada Ya A ver Estamos ya en el tiempo Final Nos han quedado Dos grupos Por exponer El 15 Y el 2 Eso lo haremos En la En la próxima sesión ¿De acuerdo? Ya no Ya no tenemos más tiempo En la sesión Del día de hoy Así que Pues me despido Que tengan Una buena tarde Y quedamos Con estos grupos Pendientes Para la siguiente La siguiente clase Que tengan un feliz Fin de semana chicos Y nos veremos Gracias 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 Gracias, Inge.